Ya estamos aquí, hola, hola, ¿cómo están? En la mesa del más allá, bienvenidos, bienvenidas. Déjenme ponerme aquí los audífonos que por tanto enredo ya ni siquiera me acordaba. Que en realidad deberíamos estar cantando que no le digan en la esquina el venao, el venao. Y otras canciones de boda. No rompas. ¿Por qué cantamos estas canciones en las bodas, oigan? No rompas más mi pobre corazón, que no le digan en la esquina el venao, el venao. A ver, ¿me explica? A ver, doctor Rivera Calderón, primero que nada explíqueme por qué está tan contenta y tan feliz Ana Francis Moore. Primero que nada. Y segundo, ¿qué onda con esas canciones de las bodas? Fernando Rivera Calderón. Amigos, los saludo con mucho gusto. Pues bueno, me sorprende la jacarandosidad de post-boda de Ana Francis. No sé si a ella sí la invitaron o... A mí ya no me invitan a las bodas. No, claro que no, güey. No, no nos invitaron a nadie. Está bien. Pero traes toda la actitud. Con el mole. Ya traes toda la actitud. A mí ya no me invitan porque ya me escuchan en el astillero y piensan que soy un ave de mal agüero, del amor, de cualquiera. O que le voy a bajar la novia al novio, pero no es así. Lo que sí quiero acotar es que no siempre se han cantado las mismas canciones en las bodas, Ana. Y esa es una historia increíble, Horacio, Julio. Porque con el paso de las décadas, las canciones que en los años 50 o 60 se cantaban en las bodas, eran radicalmente otras. No había Timbiriche, no había Luis Miguel, no había El Venado, se cantaban canciones de Miquelaure. Y había unas clásicas, El Cable. Bueno, varias canciones que eran clásicas de boda. ¡El Tiburón, Tiburón! Se han perdido en el tiempo, pero es interesante hacer como ese. Se me perdió la cadena. No, 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 esa es la sonora dinamita. Sí. Miquelaure y sus cometas. Miquelaure y sus cometas. No, a ti todavía no nacías. Todavía no nacías. 039, 039 se la llevó. Claro, claro. Fernando. No, bueno, Vic Laure tenía varios éxitos muy clásicos. Tiburón, Tiburón era una de las más famosas. También una canción que hoy sería casi un himno feminista, que es la de La Cosecha de Mujeres. La Cosecha de Mujeres nunca se acaba. Nunca se acaba. La Cosecha de Mujeres. Bueno, pero si la pones en una fiesta lésbica, tiene todo el sentido del mundo. La rajita de canela también, la rajita de canela, era típica. Sí, así es. Pero bueno, la voz, supongo que porque dicen que se nos casó la futura gran Tlatoani, pero pues yo la verdad ando destanteado, no quiero que Ana nos cuente bien el chisme, o cómo estuvo, o qué. Manito, pues te puedo contar lo que puede contar cualquier persona que pega a Twitter. Ah, su mecha. O sea, así salió. Así salió. Pero mira, déjame ver, porque a mí me parece que Horacio Franco ya va vestido de gala para una... A ver, ahí está poniendo Ana Francis la foto donde... La boda. La boda, la boda. Ahí está, mira nada más la boda. Horacio Franco, ¿cómo ves este anuncio de la boda? Y además dinos si ya estás vestido de gala para una fiesta así. No, no, estoy vestido dándole un homenaje a la magistrada, me pinté los labios incluso, que yo nunca me los había pintado, que me quedaron con plastas y plastas, pero pues como un homenaje póstumo a la magistrada para que mucha gente que dice, pues como el infortunado tuit de Salinas Pliego, que de veras me pareció muy desafortunado, que por no quererse, que por no quererse a ellos mismos les pasó eso. No, yo no me quiero a mí mismo muy bien y yo no necesito, como me dijeron después de la charla que tuve contigo, en uno de los chats me dijeron, es que Horacio se quiere justificar, o sea, nadie se quiere justificar de nada, yo no me necesito justificar ante nadie, la magistrada tampoco necesitaba justificarse ante nadie, Claudia tampoco, Claudia Sheinbaum tampoco se necesita justificar ante nadie si consolido su amor con una boda, ¿no? Entonces, bueno, la madre tierra no se necesita justificar ante nadie para decir que la estamos madreando de una manera renomenal y bestial y no se tiene que manifestar más que con huracanes, ¿verdad? Y con fenómenos climatológicos tan extremos para decir, me están dando en toda la madre a la madre tierra, ¿no? Pero no es ninguna justificación, o sea, la tierra habla por sí misma y manifiesta lo que siente un animal, un ser humano, todos no necesitamos justificarnos de nada cuando somos genuinos y somos auténticos y estamos en un momento dado sacando, la casa está sacando nuestros personalidades, entonces yo no sé qué dicen de que hay que justificarse, a ver, Ana Francis, ¿tú no necesitas justificarte que tienes una esposa y que tienes una hija? ¿No? ¿O sí? De ninguna manera. No, entonces yo lo que digo es que vamos siendo realistas y yo me quiero tanto como la magistrada se quería y a él, y lo escuché hablar diciendo cosas verdaderamente maravillosas y no entiendo cómo puede haber todavía tanto, tanto homofobia y tanto odio injustificado. Nada más y lo de la boda, pues qué padre, qué padre que se casó, pues felicidades a Claudia Sheinbaum, ahora sí que qué padre. Ana Francis, si quieres, ahorita volvemos sobre este tema que mucho hay que hablar de las bodas, aquí en el chat, alguien puso por ahí, pues sí, nomás que al final de las bodas empiezan cantando tragos de amargo licor o alguna de esas de despecho. Es lo que te digo que ¿por qué? Por esto me preocupa a mí mucho la heterosexualidad, Julio. De veras lo dices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas son las canciones de amor típicamente de la heterosexualidad, es decir, de la idea de amor que hemos construido. No, no son típicamente heterosexuales, estoy forzándolo un poco para hablar de lo que dijo Horacio, pero esta es la idea del amor que hemos construido, pues, ¿no? O sea, tú buscas en Spotify las diez canciones románticas, los diez gits románticos y todos son de desamor. Entonces, es como, o sea, todos son de por qué me olvidaste, por qué te fuiste, te extraño, no te puedo olvidar, ojalá estuvieras aquí, pues, ¿no? Hay muy pocas canciones de celebro que estés aquí y que qué bonito. Por eso me gusta vivir Quintana, porque porque le empieza a girar a otra poética del amor. Tú, Ana Francis, por ejemplo, ¿qué canciones de amor en ese sentido positivo y pleno? ¿Cuáles te gustan? Hay una, hay una que me gusta mucho que se llama Contigo, que canta una chava que se llama La Otra, que algo dice así, yo no me muero si no estás aquí, puedo ser feliz caminando sin ti, y así, así, pero contigo, el mundo se vuelve un poco menos feo, contigo, es cierto que tatatatata, ¿no? Así, es decir, no me completas, pero si estás aquí nos la pasamos mejor. Sí, ya la estoy viendo aquí, yo no me muero si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti, no me haces falta, ni eres mi media naranja en la vida, voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas, algo así dice. Pero contigo, el mundo se vuelve un poco menos feo, contigo, y así. Fernando Rivera Calderón, ¿cantos de amor o de desamor? ¿Cuáles canta usted, don Fernando, cuando ya está? Como dice un programa de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, que se llama Estoy en el rincón de una cabina, cuando usted está en el rincón de una cabina, o de una cantina, ¿cómo se pone usted cuando está pleno, cuando está acá? ¿Ardido, herido, o pleno de amor? Fernando Rivera Calderón. Fíjate que yo ahí le fallo a la tradición macha, resentida, mexicana. Yo le canto más al amor y a la celebración del amor y a la búsqueda del amor. Soy ese pajarillo que se posa en una rama a cantar, a ver si llama a otra pajarilla por ahí a acercarse. Y creo que es un caso raro el mío, porque la verdad es que hace tiempo revisando unas colecciones de canción popular mexicana, hay un tomo de canción de la vida cotidiana, hay un tomo grande de canción de amor, hay un tomo grande de canciones de crónicas, pero el tomo más grande de todos es el tomo del desamor. Se han hecho muchas más canciones de corazones rotos que de corazones emocionados por el nacimiento de un amor. Eso es una regla. Lo que creo que marca la diferencia es desde dónde se canta el desamor y desde dónde se canta una canción de amor. Hay canciones de desamor hermosas, no todas necesariamente son tóxicas, pero sí creo que tenemos una gran tradición de canción tóxica, de desamor, donde si te vas me muero, donde no puedo vivir sin ti, donde soy una persona con una construcción fallida que necesito recargarme en el otro y si no me muero lo mato. Y si analizamos, hay muchas canciones que plantean literalmente el tema de asesinar al ser amado o de asesinarse uno o de asesinar al ser amado y luego asesinarse, suicidarse uno. Es decir, hay una cosa verdaderamente enferma y tóxica que yo creo que lo que nos queda a las nuevas generaciones pues es reconocerlo, ¿no? Y no replicar esos discursos y no pararnos ahí para cantar porque el canto y la canción de amor sea bella y feliz, o sea, trágica. Es uno de nuestros grandes acervos culturales a lo largo de toda la historia, como el amor. Lo que pasa es que yo sí en casos de la boda, no quiero ser el hada mala, pero yo creo que ya quien se casa dos veces merece estar casado, amigos. Eso está buena. Iba también, iba también, Julio, y con ese comentario del final, otras señoritas que se estaban anotando ya se borraron. Políticamente incorrecto, políticamente incorrecto además. Fernando, se me hace que, bueno, Horacio Franco. Por eso no ligo, Julio. Ana Francis, la, 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 ¿qué es esa? Psicología inversa o algo así, ¿no? Buscando, ¿eh? Seguir a la lona para que lo levanten, Julio. Claro, claro, nada más. A ver quién cae por ahí. Horacio Franco. Horacio, pues tú que te mueves fundamentalmente en el mundo de la música clásica, gran flautista, director de Capela Barroca de México, profesor del conservatorio, ¿qué canciones populares cantas cuando te sientes pleno o insuficiente en el amor? Vean la elegancia con la que evité despecho o heridas o algo. Pleno. Yo, la verdad, les voy a leer, porque no estoy muy familiarizado. Digo, las oigo, pero no me, la verdad, no me dicen mucho. Me dicen cuando oigo el texto y obviamente hace mucho que no estoy despechado, por fortuna, ¿no? Pero hay una canción, una canción italiana, es un Madrigal de Monteverdi de Rinocini, con poema de Rinocini, para que vean qué bonito se profundizaba sobre, precisamente, sobre el despecho. Miren, rápida, es un responsorio entre tres tenores, bueno, dos, un tenor y dos tenores y un barito, ¿no? Y una soprano, y es de las obras más bellas. Escúchenla, por favor, público, se llama Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Es el más grande compositor del siglo XVII. Aparte de que la música es bellísima, el texto dice rápidamente, Febo no había todavía revelado al mundo el día cuando una muchacha salió de su propia casa. Sobre su pálido rostro floraba su dolor y a menudo provenía de su corazón un gran suspiro. Andando sobre las flores iba vagando allí, acá, llorando de esa manera su amor perdido. Y decía ella, amor, decía deteniendo el pie mirando el cielo. ¿Dónde está la fidelidad que el traidor me juró? Pobrecilla, no puede más. Ay, ya no puedo soportar tanto sufrimiento. Haz que vuélvame, amor, tal como antaño fue, o déjame morir para que no sufra más. No quiero ya que él suspire, sino estando lejos de mí. No, no quiero que me dé más dolores. Pues el saber que por él ardo satisface su orgullo. Pero quizás, quizás al alejarme él, a su vez, empezará a rogarme. Si ella tiene para él más serena mirada que la mía, sin embargo, no alberga en su seno un amor que sea tan fiel como el mío. No tendrá nunca besos tan dulces de esa boca ni más tiernos. Ay, calla, calla, él bien lo sabe. Así, entre marcas lágrimas, llenaba el cielo con su voz. Así, en el corazón de los amantes, el amor mezcla el fuego con el hielo. Eso es lo que a mí me gusta. Horacio, bien, bien, bien. Pero Horacio, en la vulgaridad mexicana, en la música popular, nada de Manzanero, de Juan Gabriel, de José Alpedo Jiménez. ¿Con qué echas gritos y dices, uy, ay, ay? Ay, fíjate que no, es que la verdad no crecí, ya no, ya, yo tenía mucho que no, soy remamón, soy remamón, soy remamón. Es que crecí con, es que crecí con otra música, crecí con otra música. Entonces, así, así que digo yo, digo, y no crecí con mucha de la ópera, del siglo XIX, con eso no crecí yo con Wagner, que son dramas más azotados todavía, o Verdi, pero este tipo de canciones así tan fuertes con poesías. Pues es que toda la poesía ha siempre sido de amor y de despecho, en verdad. Y una cosa rápida, ¿eh? Rápidamente quiero, quiero, este, porque nos han criticado mucho, sobre todo Ana Francis y a mí, desde, bueno, desde hace dos semanas por usar el lenguaje inclusivo. Ahorita una usuaria muy amorosa y muy cariñosa, me dijo que me quiere mucho, pero que no le gusta que usemos el lenguaje inclusivo en mí, que no me queda. A ver, no me, no crecimos con ello, pero como te dije la otra vez en la entrevista, Julio, los lenguajes evolucionan, ¿por qué evolucionan? Por las necesidades del ser humano, sociales, filosóficas, éticas, lo que quieran y manden, ¿no? Hasta, hasta, incluso hasta de salud, ¿no? Las necesidades de salud del ser humano se van modificando, van usando lenguajes que no, digo, palabras que no se usaban antes. Entonces, el lenguaje español hace 500 años era muy diferente, no lo entendíamos, no lo hubiéramos entendido. Si nosotros nos hubiera oído hablar Hernán Cortés o cualquiera de esos que llegaron, no nos hubieran entendido, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ha evolucionado de tal manera que no lo entenderían, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, tal vez el lenguaje dentro de 10 años, 15, 20, 30, 50, ojalá que lo veamos, ya haya evolucionado hasta esta necesidad de la comunidad trans de, en un momento dado, usar este lenguaje inclusivo. ¿Que no nos gusta? Bueno, a mí no me gusta, no me gusta porque no estoy acostumbrado, pero como le decía yo a mi suegra, oye, que la quiero tanto y que la amo, le decía yo a mi suegra, oye, oye, ma, porque a ella tampoco le gusta. Hace 30 años te hubiera, te hubiera sido verdaderamente horrendo ver que tu hijo se besaba con otro hombre. Y hoy hasta nos pides que nos demos un beso para despedirnos, imagínate, ¿ves? O sea, así cambian las cosas, así cambia la gente. Hay que estemos abiertos. No nos gusta, no todavía porque no aprendimos, no crecimos con ello, pero va a evolucionar, van a ver que va a evolucionar. Bien. Ana Francis Moore, yo no quito el pie del tema. Ya con dos o tres tequilas usted, hipotéticos o reales, ¿todos cantas de música popular? Juan Gabriel, Manzanero, el Buki. No, te las canto todas y me las sé y las canto entregadas. Pero, por ejemplo, me gusta mucho en el karaoke del vicio, te canto mucho esta de pido un aplauso para el amor que me ha llegado. ¿Viste qué bonito? Oye, de veras, óyeme, óyeme muy bien. Y el gracias. Así es. ¿Y es de las que te pegan a fondo? Es de las que me pegan, pero pues es que esa sí tiene sentido, Julio, porque pide un aplauso para el amor. Está bonito. Eso está bonito. Yo me acordé de una. Yo me acordé de una. Qué triste fue decirnos adiós. Adiós. Cuando nos adorábamos más. Bueno, ya, eso ya me las, ya, 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 ya las llevo a cordel. No puede fallar, José José. No, 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 bueno, exactamente. Pero José José secuencia aparte, Julio, y también te escucho en La Maldita Primavera. Pues bueno, mi mogno. Pero ahí lo que tiene Julio mucho más en las letras, si me permite, son las melodías. Son buenísimas. Esas melodías pop, puta. Son re pegajosas y son muy buenas. Juan, ese rey de las melodías. Miren, miren, si ya me desmeritas la letra de La Maldita Primavera, es un poema como el que nos acaba de leer Horacio. No, no, no. Fue más, fue, a ver, espérate nada más. Fue más o menos así. Vino Blanco, Noche y viejas canciones. O sea, ya nada más desde el planteamiento parece que estoy oyendo a Gutiérrez de Cetina. Miren, ya este programa lo voy a desmonetizar con tantas canciones que han hecho ustedes, que son, pero, pero adelante, total, pues para eso estamos, adelante. ¿Qué ibas a decirme, Francis? No, un análisis un poquito ya semiótico. O sea, es una noche de vino blanco, viejas canciones, no sé qué. Puta, y por una noche tanto pedo. Si es así de gay. Es poético eso que acabas de decir, ¿eh? Es poético. Por una noche tanto pedo. O sea, a ver. Hermanos, hay que salir de ahí. Tú querías debate en este programa. Yo quisiera que la diputada Ana Francis vaya y le diga eso a William Shakespeare, para que no escriba Romeo y Julieta, que fue una pinche noche. Por favor, señores. No, un momento, un momento. No fue una noche. Y tanto pedo durante signos. En una noche se vieron y dijeron a Yojón. Y luego el joven fue a buscar a la muchacha al balcón. Y en el balcón ocurrieron un montón de cosas. Se echaron una poesía de te encargo. Y si te recetan aquella de la luna, de la luna se palidece con tu cutis, que es básicamente lo que dice. Ya, si te recetan esa, pues digamos que sí, ya azotas un poquito. Y luego vienen las subsecuentes. Entonces, no, no es una noche. Es una estrada de amor breve, efervescente, febril y adolescente, sí. Pero no es una sola noche. No culpes a la noche. Estamos con el escándalo del deudor alimentario. No culpes a la playa. Culpa a Luis Miguel, que no paga pensión a sus hijos. Exacto. Oye, pero le ha dado donaciones a Acapulco, hombre. Sí. Oye, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacer? Todo esto que estamos hablando de bella poesía, de bellas elaboraciones que ha presentado Horacio Franco. Interpretaciones tan poéticas como la de Ana Francis de Por una noche tanto pedo que merece con métrica realmente así. Hasta título de canción venidera. Letras de oro. Sí, letras de oro en el muro de la lírica mexicana. El recinto legislativo, exacto. Así es. Fernando Rivera, pero finalmente muchas de las canciones que nos sabemos de memoria, algunas, y pienso sobre todo en las canciones de Juan Gabriel, son de una redundancia, de una simpleza que a veces va contra toda intención poética o literaria mayor. Es una discusión que se dio cuando murió Juan Gabriel, que se desató mucho el análisis de las letras de sus canciones. Pero como esas, ¿en cuáles de las canciones populares tú, Fernando Rivera, encuentras poesía bien expresada y que la gente las cante chido? O más bien, lo que importa es el sentimiento y la pasión. Dígase como se diga. Yo creo que no hay una mejor forma de decir las cosas del amor, Julio. Creo que hay grandes poetas como Octavio Paz, como Sabines, o como los antiguos poetas del siglo de oro, o Gutiérrez de Setina, que lo podían plantear en términos verdaderamente celestiales. Y yo también celebro mucho la espontaneidad y la naturalidad y a veces la simpleza de frases de Juan Gabriel o de Cuco Sánchez o de estos grandes, o de, bueno, Agustín Lara era barroco, diría yo, su rigeresco. Pero la verdad es que yo lo que creo es que al final el amor es muy simple, Julio. El amor siempre es como nuevo, siempre es como es un niño, juguetón. Claro, se convierte en otras cosas. Yo hablo del amor que Ana Francis discrimina por ser una pinche noche, pero en esa pinche noche se ha construido toda la poética del amor. El amor surge de esa noche y luego se va enriqueciendo, se va volviendo barroco y luego se deconstruye en el desamor. Pero en realidad el amor es muy simple. Yo tengo una canción de monocordio que tiene una frase que le gusta mucho a la gente, que dice yo no necesito andar deprisa si yo tengo tu sonrisa. Yo no necesito casi nada si yo tengo tu mirada. Y es casi la frase escrita por un niño, pero es una frase que en su simpleza pues conlleva una verdad amorosa que tiene que ver con esa simpleza. Yo creo que en el fondo, debajo de tantas palabras y poemas y canciones que se han escrito, está un abrazo y está un beso y está esa cosa que nos revolotea, que en el caso de unos es mariposas, en otros murciélagos y en el caso mío creo que es una hernia yatal que me hace consumir antiácidos, mis queridos amigos. Pero es que te explicas, te explicas su concepción del amor si lo asocia con el antiácido, Julio, ahí ya qué hacemos. Este señor no se ayuda. Fernando, quisiéramos hacer algo. Pero es que, digo, cuando éramos chavitos hablamos de, como dice mi suena, hablamos de galanes cuando éramos jóvenes, ahora hablamos de galenos nada más y de antiácidos. Una muy bonita de amor, esta de Juan Manuel Serrat, la de y el amor, que es una belleza, que todo el coro dice y el amor 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 y el amor, que es preciosa. Sí la han oído, ¿no? Serrat, sí, Serrat. Pero, pero este es un momento, un momento, o sea, hay una canción de Serrat maravillosa. Ojo, pero yo a lo que me refería de por una noche tanto pedo es por una noche tanto desamor. No, es que una noche por eso y el amor es grandiosa, porque de hecho ni siquiera habla de una noche, habla de un momento específico, es un momento donde sientes así y que dice y el amor, el milagro, todo, el milagro, el cosmos, Dios se hace presente, todo se hace presente y el amor se hace presente. Pero mi, 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 mi reflexión feminista en tanto a esas poéticas amorosas es tuvimos una noche así de no puede ser y resulta que la persona se fue. La verdad es que la gente debería de irse con mejor estilo, seguro, por lo menos dando las gracias. Pero vamos a suponer, estamos llenos de esas historias de entonces se fue y sufro tres años. Eso es como muy del rol de la mujer y es pavoroso, nos ha hecho mucho daño, ¿no? No, también del hombre, también del hombre, el hombre no puede vivir, si los hombres, que me perdonen, pero los hombres somos los más débiles del mundo. Miren, nada más, la mayoría, sí. Ahorita las canciones de reggaetón y etcétera, de las que canta la chaviza, que no es reggaetón y ya ni sé qué es, pero de lo que canta la chaviza. Ya, ya, ya valemos madre, ¿no? Ya, ya. Ponte serio. De lo que canta la chaviza, la poética del amor masculino y la poética del amor femenina, vale la pena analizarlos. Es decir, ¿qué están cantando? ¿Qué entienden por amor? Y mucho de lo que entienden los chavos cantantes es, le presumo a mi compadre que estás bien buena. Es decir, el amor en mi vida es con su compadre, ¿no? El amor en mi vida es con su compadre. Pero esa es la cosificación de la mujer por medio de las televisoras y de las Music TV, MTV, todo eso. Cuando veo esos videos que de repente estoy en la dentista y ponen esos videos, me impresiona la cosificación tan horrenda y tan barata y tan baja que hacen de la mujer, ¿no? Y yo no entiendo, o sea, bueno, entiendo que las mujeres pueden prestarse a eso porque tienen necesidad de tener trabajo las modelos, pero en un momento dado sí está muy, muy, muy desagradable que la mujer sea cosificada de esa manera, ¿no? Los hombres menos también se cosifican la cuestión, la cuestión comercial. Yo me estoy hablando de la cuestión comercial, ¿no? Y por eso estamos en una sociedad donde los valores, exactamente como tú bien dices, Ana Francis, del amor igualitario son verdaderamente, están verdaderamente muy mal manejados. Pero lo que sí te puedo decir es que los hombres muchas veces cuando se casan o cuando tienen una amante o una relación, lo que quieren es una mamá que los atienda para que ellos puedan estar al gusto con su calidad de vida, con su confort, una mamá con quien tener sexo y ya, nada más. Y cuando se les acaba el gusto de eso porque así, así los, y bueno, a mí no, por fortuna, pues yo me eduqué de otra manera. Pero así educaron a las sociedades machistas, ¿no? A usar de las mujeres, a ver cuántas mujeres de veras aprendieron genuinamente a tener, a conocer su cuerpo y a tener un orgasmo, ¿no? O sea, cuántas mujeres dentro del matrimonio no son y fueron durante siglos violadas por los maridos. Eso es terrible, eso es terrible. Por eso cuando te enteras de cosas así de tu familia o de amigas o de lo que sea, hasta en la actualidad, te indignas y dices, no, no es posible, no manchen, qué feos hemos sido los hombres en contra de las mujeres y más aún ahora en contra de la comunidad LGBT y más aún en contra de la comunidad trans. Por eso, precisamente lo del lenguaje inclusivo y todo lo demás, es muy importante ir cambiando los paradigmas sociales. Bien. Fernando Rivera Calderón, bueno, ¿qué? No se va a hablar aquí de política ni de la Suprema Corte y que el ministro saldría. Aquí estamos para eso. ¿O le seguimos con el lenguaje inclusivo? Ya, ya, ya. Yo creo que el público está feliz. ¿O era por la boda de Claudia? Por la boda de Claudia. Además, yo ya quería ser polémica porque a mí sí me gusta que me cosifiquen a veces cuando me dicen cosita. La verdad es que siento bonito. Entonces, es el único instante donde sí acepto que se me cosifique bonito. Que me digan cosita o cosito o cosite, como quieran. Ya se volvió a reivindicar. Sí, Horacio, pero eso también es cosificación para el hombre, lo que dice Fernando. ¿O se valen esos diminutivos y esos amoríos al oído, cosita mía? Lo que pasa es que lo heteronormativo no va de esa manera, Julio. Lo heteronormativo va precisamente lo que manejaba la magistrada. Que tú puedes ser un hombre, o heterosexual incluso, o homosexual, y ponerte, vestirte de rosa a un niño chiquito, vestirlo de rosa a un hombre, un varón, porque lo de la heteronormatividad de usar aretes, o de pintarse los labios, o de usar falda, es una cuestión que los hombres impusieron a lo largo de la historia para que las mujeres se distinguieran de una manera y los hombres de otra. Por eso lo heteronormativo en ese sentido. Por eso la comunidad no binaria, precisamente, a ver, tienen que entender la gente qué es eso, ¿no? De lo no binario, es alguien que un día puede sentirse con el mood de ponerse una falda y ser un hombre. Como yo que tengo amigos que son, y lo conocí eso desde hace decenios cuando viví en Holanda, de los heterosexuales que eran travestis. Salió en un programa muy popular allá en la televisión, y ese programa, el capítulo se llamaba Mi esposa me presta sus tacones. Y entonces fueron los dos, fueron una pareja que tenía 30 años de casado, donde a él le gustaba vestirse de mujer, eventualmente era travesti, y la mujer lo aceptaba y cuando se lo dijo, pues, oye, pues te presto mejor mis pelucas, te presto mejor, o lo que sea, digo, mis tacones, mi falda, te pones peluca y estás feliz siendo mujer aquí con toda tu familia, pues, ¿no? Pero para eso se necesitan muchos años de evolución y de apertura. Ese hombre era heterosexual, hay gente que es bisexual, hay gente que es homosexual y que finalmente no está de acuerdo con esa heteronormatividad de que, a fuerza, por ser hombre, no me puedo poner un vestido o una falda o tacones, cuando finalmente es una convención inventada por la sociedad machista desde hace siglos, pues, ¿no? Entonces, eso es por lo que están buscando, ese lenguaje inclusivo, y claro, obviamente a mucha gente se le ponen los pelos de punta, hasta que Ricardo Salinas Pliego saca esto de que el asesinato fue porque ellos no se querían y no se amaban a ellos, y nos digo, no, por favor, no, espérense, no sean tan viscerales, entiendan cómo está la cuestión, porque, pues, ahí con él en TV Azteca, pues, digo, uno de los presentadores estrella, pues, es gay, ¿y cuál es el problema? No se quieren ellos mismos, ¿no? Bien. Oye, Ana Francis, hay una pregunta de esas que aquí en privado la hago porque mi ignorancia del tema es tanta que me da hasta vergüenza. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto significa una definición el uso de falda o de pantalón? ¿Por qué a las mujeres se les estigmatiza a veces por usar en exceso pantalón y no falda? ¿Qué opinas de esa circunstancia falda-pantalón? Uy, pues, no lo sé, es decir, es como, digamos que en todas las culturas hay ciertos marcajes de rol, pues, ¿no? Las mujeres se visten de esta manera, los hombres se visten de esta manera. Justo uno de los análisis de género más interesantes que se hacen es que prácticamente en todas las culturas encontramos estas diferenciaciones de rol y una serie de características adjudicadas a lo masculino y a lo femenino. Y casi todas las culturas se perciben, digamos, como estos dos géneros, salvo, por supuesto, un montón también de culturas ancestrales que tienen ubicados géneros intermedios, por nombrarlos de alguna o de otra manera. Cada cultura tiene distintos, digamos, en la mexicana oaxaqueña podemos identificar a las personas mushes, que sería como lo más cercano a una persona trans en lenguaje contemporáneo, aunque son distintos, pero digamos, para un poco comprenderlo y esquematizarlo. Me parece que el cambio, que la cultura de la falda y el pantalón, pues, ha ido cambiando. También ya es mucho más común ver a mujeres con pantalones. Y luego, por ahí, en talleres que he dado sobre género, por ejemplo, me acuerdo de un taller que di a médicos y médicas sobre género, en donde había un ejercicio de travestirse, que era muy divertido, y eran unos médicos del norte, me acuerdo, y entonces andaban con las faldas y decían, ¡ay, qué fresco esto! Mira, porque te puedes hacer así, te oreas, ¿no? Entonces era muy divertido y de pronto ahí como que el uso de la falda tenía un otro significado. Creo que, en realidad, pues, las personas deberíamos de tener acceso a todas las herramientas de vestimenta que nos sirvan mejor. A mí, por ejemplo, usar tacones me hace muchísimo daño a mis pies, a mis tobillos, a mi espalda, etcétera. Pero hay a quien sí le gusta, y eso no tiene que ver con el género, pues, ¿no? Luego, cuando he marchado en la marcha LGBTI como a más, y que veo a las compañeras trans con unos taconzazos y así, yo digo, no, vale, o sea, me cae que el tacón es un asunto de vocación, pues. No es un asunto de género, no es un asunto de sexo. Pero eso, Julio, y también de pronto para nosotras la falda muchos años fue, o sea, yo sí ubico la falda como un espacio de incomodidad, por ejemplo, para ir a la escuela y eso, porque se traen los calzoncitos y no puedes jugar a gusto y un montón de cosas. Y de hecho, sí, casi no usó falda. Entonces, pues, creo que más bien ya eso se rompió, pues, ¿no? Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, por favor, salve usted de este programa diciéndonos su opinión, sobre todo los argüendes de la Suprema Corte de Justicia, la lista, la terna que ha enviado el presidente López Obrador, ¿qué opinas de ella y qué opinas de esa batalla judicial? Vamos a ponernos serios, Fernando Rivera Calderón, por favor. Ay, Julio, ay, maestro, por favor, ya, ya. Tan bonita que estaba el relajo previo a la clase. Bueno, el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo. Estamos hablando, mira, nada más voy a decir, perdón, maestro, por cuestionarle, pero estamos hablando de la ropa. O sea, el vestuario más aburrido del mundo es el de un ministro de la Suprema Corte. O sea, desde ahí se ve con quién está uno negociando la política de este país. Tienen, o sea, se visten horrible, son aburridos en su vestuario. Digo, esto va para toda la heterosexualidad. O sea, la verdad es que la ropa de hombre es muy aburrida. Yo celebré cuando la banda LGBT hizo que las tiendas de ropa trajeran más opciones y más colores. A mí me gusta vestirme de colores. Entonces, pues sí, la ropa suele ser muy formal. Y estos personajes, los ministros, me gustaría abordarlos desde la ropa, porque desde ahí se perfila un poco el ánimo que tienen, completamente flemático, ortodoxos, incapaces de reír, incapaces de cantar una de José Alfredo o de Juan Gabriel en una noche de juerga. O por lo menos esa es la imagen que presentan y con la que se muestran distintos al peladaje que somos todos nosotros. Y con ese vestuario, como lo hacen también los ministros de la Iglesia Católica, tratan de, pues, darnos un poco a tole con el dedo de hacernos creer que son diferentes y que ellos se tienen que elegir aparte entre ellos, porque cómo los va a elegir el peladaje, y que ellos tienen que tener privilegios y cualidades especiales, pues, quizás, básicamente por vestirse así, porque es la diferencia que yo veo entre un político que ejerce y legisla en la Cámara de Diputados o un legista que trabaja sobre las leyes, pero eso no le da, digamos, que ningún privilegio adicional. Es una chamba tan valiosa para esta sociedad como la que hace cualquiera de nosotros. Y, bueno, pues, creo que hemos visto toda la semana a los miembros de la Suprema Corte defendiéndose de que este pueblo pochino está por inmiscuirse en la pureza de su actuar. Y yo creo que están muy equivocados. Entonces, el tema de las ternas, la verdad, pues, bueno, responde a lo más político, a tener aliados en el gobierno de la 4T, que vaya que sabemos que, pues, el Poder Judicial ha sido la gran piedra en el camino, una piedra inamovible que, además, a muchos les conviene económicamente que no se mueva. Y, bueno, pues, espero que les vaya bien en ese sentido y que haya no solo más diversidad política, sino también que haya más mujeres, efectivamente, como ministras, que creo que siempre será muy agradecible para buscar una sociedad más justa. Y, pues, ya, pero en realidad creo que todo parte del hábito que hace al monje o al ministro. Muy bien, muy bien, Fernando. Oye, Horacio, pues, ya que seguimos aquí con el tema de la indumentaria, de la vestimenta, el mundo de los hombres con saco y corbata que ha sido tradicional, tú, ¿cómo has, qué buscas con tu forma de vestirte? ¿Cómo reacciona tu alrededor o tu circunstancia ante tu vestimenta? ¿Y qué tanto crees que, ahí sí, el hábito hace al monje? Y hablo sobre todo en la cuestión, efectivamente, de las togas, de lo doctoral, del saco y la corbata que pareciera el uniforme del burócrata. En fin, ¿qué opinas de todo ello? En la música clásica que yo hago, de la que he vivido 45 años, o ya más, el mundo de esos es muy conservador, el frac y toda la cuestión de la indumentaria es una costumbre del siglo XIX que no se han podido quitar los músicos a pesar de que ellos mismos lo quieren, pero los que les pagan, y sobre todo en los países donde los gobiernos no patrocinan la música, sino las iniciativas privadas, los condicionan, o condicionan esa convicción social de la música para clase alta, lo cual es una estupidez, ya lo he dicho en muchas entrevistas, se me hace una falta enorme de respeto decir que la música clásica es para conocedores, y se hace desde un ámbito así como fifí, realmente cuando todos los grandes compositores como Mozart, como Schubert, como Chopin mismo, la mayoría de los compositores vivaldi han sido gente pobre, que tuvo que tener y que mamar precisamente del erario, más bien no del erario público, sino de los grandes reyes, príncipes, duques y condes, o del público de clase alta que pagaban ya en el siglo XIX los boletos para escucharlos, entonces ahí se vino un estigma, fue un estigma muy grande hasta el siglo XX, por eso en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, con el rock and roll, con lo desenfrenado, y sí, toda la cuestión de la libertad que se usaron los artistas para poder llegar al público, como los Beatles, que fue un producto mercadotécnico de gran calidad evidentemente, pero sí fue un producto mercadológico y mercadotécnico, pues hicieron maravillas, Big Younger que sigue haciendo espectáculos maravillosos, donde se canta, se baila, etcétera, etcétera, Taylor Swift que es una gran intérprete, que qué bueno que le gusta al Elo de la Rea, me encanta que le guste, tiene todo su derecho porque es una gran intérprete, entonces voy a esto, la cuestión es que yo siempre me he vestido, yo siempre me he salido de todo ese estigma, de toda esa convención social para la música clásica, y si en un momento dado en Inglaterra, que es un país tan conservador, pues yo llegaba con unos pantalones de cuero al concierto y se quedaban fríos, pero primero se quedaban fríos y decían, oye, ¿y este qué onda, no? O sea, iba yo como de rockero con pantalón de cuero y un saco así súper fancy, súper de moda y todo, y se quedaban así, pero después me decían los mismos músicos o el mismo público, pues yo dije, ¿y esto qué onda? Pero después de verte a tocar, pues me vale gorro, ¿cómo andas vestido? Si quieres salir encuadrado es tu problema, pero qué padre que seas como tú quieres ser y en eso se basa mi indumentaria, yo soy quien quiero ser y así me presento en el escenario, punto, nada más. Ahora, Julio, ¿te puedo agregar un poquito de... Lo que usted desea, por favor. Porque ayer justo estaba echando chisme con Valentina Batres, otra diputada de ahí del Congreso, estábamos comentando de una compañera que se inscribió a un determinado cargo y decíamos, ¿crees que se tenga que cambiar el look un poco? Porque la lógica, digamos, la etiqueta del Congreso de la Ciudad, a diferencia del Congreso Federal, es un poco más relajada. Habemos muchas más mujeres que de pronto vamos de tenis o de zapato bajo, etcétera, etcétera, y la facha es muchísimo más relajada. En el Congreso Federal tienen una etiqueta como más formal, pues, ¿no? Y entonces, hablando justo de esta compañera, decíamos, pues, a lo mejor sí tiene que disfrazarse un poco más, pues, ¿no? Y yo le decía a Valentina, está cañón, porque, por ejemplo, porque decía ella, bueno, es que para ese puesto como que sí te exigen que vayas más, más mejor vestida. Y yo le decía, pues, si eres morena, sí, porque para una persona blanca como yo, que en general soy fachosona, se me permite, porque el ser blanco fachosón está como asociado a unas otras cosas, pues, ¿no? A la intelectualidad, o sea, el ser mujer blanca fachosona está mucho más asociado a otras cosas. Puedes, como, puedes ser o artista o intelectual o académica o etcétera, y entonces no se cuestiona. Pero si fuera yo morena, quizás sí, pues, ¿no? Horacio puede vestirse como se le da la gana porque toca como Dios. Si no tocara como Dios, ¿quién sabe si podría, o sea, si fuera un flautista mediano, ¿quién sabe si podría vestirse y seguir teniendo chamba? O sea, vestirse como se virse y seguir teniendo chamba, pues, ¿no? Y esas cosas sí hay que, o sea, siempre hay que como tenerlas en claro. Está pelón. Ya no sé para qué dije lo que dije, pero no sé si me entienden. Está bien que hayas dicho lo que dijiste. Está bien dicho. Eso es lo importante. Fernando Rivera Calderón. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si no somos exitosos, no podemos andar todos desastrosos, ¿o qué? En realidad, yo lo reduciría si no sales en la tele, Julio, porque a mí todavía no me dejan entrar al canal 11. O sea, el policía de la entrada me dice, ¿y usted qué viene? Le digo, es que trabajo en un programa. Ah, sí, ¿quién es? El que sale en la tele. Ah, entonces pásele. Pero entonces, pero te juro, parece un chiste, pero yo sí he vivido y no sé si sea por la morenez, porque tampoco siento que sea como el más moreno del grupo, ni güerito, ni nada, X. La manera de vestirte, yo padecí mucho en la secundaria, fue una secundaria con niños como panistas, entonces me acuerdo que cuando me subí al camión me quitaban la chamarra porque decían que la había comprado en suburbia y con mi chamarra trapeaban el camión porque pues éramos los chavos que no éramos como de la misma clase social, entonces el marcaje con la ropa era muy fuerte, la ropa que no era de que comprabas en McAllen, como mis compañerillos, pues entonces era ropa de naco, de nahual, y entonces, y la verdad es que hasta la fecha, porque pues sí, yo soy a veces medio pandroso, a veces cuando voy a tocar pues me pongo una camisita bonita, pero en la vida cotidiana, creo que he salido como 50 veces con este suete de Nastillero Informa y pues sí, es común que voy a un restaurante o voy a algún lugar y me dicen pues que a qué voy, o que si voy a dar un servicio, o que si voy a recoger a alguien, entonces bueno, pues yo por eso desconfío mucho de las apariencias, en realidad me baso mucho en lo que transmite la gente desde su ser, por eso desde hace muchísimos años me considero amigo de Horacio Franco, por eso desde hace muchísimos años adoro a las reinas chulas y convivo y trabajo con ellas intensamente, y también yo me siento muy agradecido de que todos estos amigos me acepten a mí sin juzgarme, si estoy peludo, barbón, narizón, trompudo, o lo que me quieran agregar en esta vez que me están mirando, entonces este, pues es un poco mi experiencia con eso, Julio, yo el tema de la tele lo digo de broma, porque realmente pareciera que en México, si no existes de una manera pública, si no eres un twister, si no ven tu cara en la tele, pareciera que no existes, pero en realidad, pues es un gran error de este sistema raro y loco en el que vivimos. Oye, Fernando, si te aceptamos, pero si te juzgamos. Ya sé, pero, pero, que mala, viniendo de ustedes no me duele. Es que yo no soy así, pero con este señor me sale lo bully, horrible. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Sabes, debo decirte, Julio, que tengo una amiga que mira este programa cada semana, y dice que sobre todo lo ve para ver cómo Ana Francis me molesta, entonces me he puesto a reflexionar mucho que a lo mejor el rating de este programa, debemos hacer una ingeniería para que Ana tenga más espacio para molestarme con más libertad. Para subir el rating, venga muchachos. ¿A qué se debe esa vocación por el bullying? Yo creo que lo que pasa es que me da mucha envidia, este, Julio, porque, no, porque ya no es retrospectivo, la verdad es que creo que en esta vida cabaretera me hubiera gustado, trabajar mucho más con Fernando, porque resulta que nos entendemos creativamente muy bien, y la verdad es que lo pudimos explotar muy poquitito, en aquel casting que hicieron, este, para entrar a aquel programa donde estuvo Fernando muchos años, yo no fui, entonces siempre me quedé con la curiosidad, ¿no? De qué hubiera pasado si yo hubiera estado también en aquel programa, ¿no? Y qué, y cómo nos hubiéramos encontrado creativamente, ¿no? Entonces eso, es pura, es pura envidia lo mío, Julio, por eso lo molesto. ¿Quién diría, ¿Quién diría que Ana? Déjenme darle, déjenme darle rienda a mi envidia, a mi cochina envidia, y molestar a este señor, porque me cae bien. Muy bien. Horacio, Horacio, ahorita nos dice Fernando Rivera Calderón, que bueno, a la entrada le dicen, ¿y usted a dónde va? Ahí en Canal 11, o que lo confunden, no sé, a ti, Horacio, ¿te han confundido con qué, cuándo, o por qué, o no ha sucedido? Sí, ¿sabes dónde? Sobre todo, en este, algunas veces, en algunos puestos de migración, de Canadá, sobre todo, o Estados Unidos, se ponen bien perros, también, o sea, no son tan, no son tan lindos, sobre todo cuando me ven con, que traigo tatuajes, o lo que sea, sí, no, pues, no sé, pero, pero como finalmente, pues, me dicen, yo hablo bien inglés, y me empiezan a interrar, y dicen, ¿qué haces? Bueno, soy músico, y ¿qué vienes a hacer aquí? Porque están mis permisos de trabajo, y todo lo que sea, pues ya me dejan pasar, ¿no? Pero, o sea, un músico clásico que se viste como yo, no es común, no es común, pese a que en Holanda había, había, yo desde los ochentas había, por ejemplo, en algunas orquestas, este, había una fagotista, me acuerdo que era punk, y que se, se, se peinaba con sus mechones, y todo, y Holanda, que es un país más progresista, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es, es interesantísimo, que había, por ejemplo, una muchacha en una orquesta en Nueva York, que este, se le ocurrió ponerse minifalda, y me, porque me dijo, oye, qué padre que te puedas vestir como solista, pues, porque nosotros nos vamos a informarnos, pero dentro del uniforme, yo me quise poner minifalda, y una vez, en un concierto, el patrón, o uno de los patronos que daba más dinero, dijo, this bitch, así le dijo esta perra, le dijo al director, this bitch, así, no debe ponerse la falda, esa falda, o sea, se la tiene que quitar, porque entonces, si no se la quita, les quitamos el patrocinio, y pues, tuvo que poner falda larga, o sea, imagínense como, como la derecha gringa, es igual de conservada, lo peor que la derecha mexicana, esos son terribles, entonces, bueno, a mí nunca me han negado, o sea, si me preguntan de repente, cuando llego en el camisete sin mangas, pero pues, nada, o sea, pues, si me quieren minifalda, y ahí está, y ya, no, no hay ningún problema. Bien, pues estamos ya en la parte final, nos toca ya el estrado. ¡Wow! Otra hora, otra hora, otra vez, ven siempre. Arreglen todo, y hagamos un programa, todavía de una hora más. Ana Francis, postrecito, por favor, lo que tengas, en unos dos minutitos. Hay dos eventos que no se pueden perder, uno es original, en el Centro Cultural Los Pinos, y el otro es, es que tengo un sueño, que es este 23 de noviembre, a las 19 horas, en el Auditorio Nacional, que es un proyecto divino, en donde mil chamacos de cultura comunitaria, van a estar en ese escenario, y es gratis. Y el otro, original, es este fin de semana, en el Centro Cultural Los Pinos, vayan, porque hay artesanos de todo el país, que venden sus cosas, hay unas cosas así de, y hay pasarelas, a las 5, y a las 6 y media de la tarde, tienen que ir, es un evento, es un movimiento que no se pueden perder. Yo ya me gasté todo, me guinaldo, ya me fui a gastar, me guinaldo ayer, así que ya, y el desfile estuvo, fenomenal, el desfile estuvo fenomenal. ¿En qué vas a gastar tu dinero, principalmente en esta Navidad, Ana Francis Mor? ¿En qué voy a gastar mi dinero? Ando buscando unas piñatas, en forma de patriarcado, para romperle a su madre, entonces, si se les ocurren buenos dibujos, avísenme, porque para mandarlas a hacer, y regalarlas en las colonias de Coyoacán. ¿Pero cuál sería la imagen? ¿Un charro, un sombrerudo? Pues no, porque ¿qué culpa tiene el mariachi, Julio? Un Salinas Pliego. Un Salinas Pliego. Pero imagínate estar viendo la cara de Salinas Pliego. Está fea la piñata, ¿no? Está fea la piñata. Es desagradable. Entonces, hay que pensarlo, muchachos, hay que pensarlo, venga. Muy bien. Bueno, Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito. Tres mini postres, Julio. Primero, darle las gracias a Sir Paul McCartney, por haber venido a regalarnos una vez más, su música. Esto conecta con el inicio de este programa, porque la verdad las canciones de Paul que le cantan al amor, al desamor, a la vida, desde el lugar donde los Beatles cantaron toda la vida, logra un efecto maravilloso de juntar a muchas generaciones. Entonces, me tocó ver familias de abuelos, padres, hijos y nietos ataviados como el Cuarteto de Liverpool. Y de verdad, yo tuve la oportunidad de verlos con mis hijos. Para mí, los Beatles son muy significativos en la vida. Y pues creo que muchos vivimos un momento muy entrañable. Así que gracias a Paul McCartney. Vienen dos eventos, la verdad, muy, muy interesantes. Bueno, esta noche si quieren bailar, van a estar las Luz y Fuerza, que son geniales en el Salón Los Ángeles. ¿Dónde? En el Salón Los Ángeles. Pueden irse a echar bailón, o va a haber varias alineaciones más para bailar. Pero este jueves próximo, en un lugar que se llama el Dada X, que está ahí por la Roma Condesa, se va a presentar una banda llamada Naftalina, que es una banda muy antigua, como su nombre lo indica, liderada por el escritor Federico Arana, que es un escritor de la generación de la onda, que escribió una novela muy importante llamada Las Giras. Y es un grupo de parodia, de canciones de parodia social y política, que vale mucho la pena. Ya son señores muy grandes, como Paul McCartney, así que les recomiendo que vayan a verlos, porque es importante. Y el próximo 2 y 3 de diciembre, yo sé que falta mucho, pero es un concierto que vale mucho la pena, va a estar el maestro John Thorne, jazzista, postmoderno, saxofonista, un músico muy, muy virtuoso, en el Teatro de la Ciudad. Así que hay música, como para que se gasten su lana del buen fin, en algo que lo lleven en el corazón toda la vida, y no que termine arrumbado ahí en la bodega de su casa. Eso, muy bien, bueno, Fernando, gracias. Horacio, por favor, postrecito. Tu micrófono, tu micrófono, tu micrófono. Perdón, sí, sí, ya, es que dice por aquí, traigan a Ravelo los viernes para que se mueva esto. Ah, bueno, ya. Ya nos dijeron, no, ahorita, mira, mucha gente está fascinada con lo que estamos hablando, pero sí, mucha gente está enervicida por todo lo que hablamos, pero mucha como que está, pero ¿por qué no? Bueno, vamos a hablar, no hemos hablado de López Obrador, porque está en gira ahorita, y pues ya vendrán. Eso de la charla que tuvo con el presidente de China, pues me pareció muy interesante, a ver qué cara le pone después Biden, ¿no? Muy bien, y qué raro que no estuvo con el pueblo más. A mí sí me hizo muy raro que, bueno, por seguridad o lo que ustedes quieran, pero a mí me hubiera gustado que la gente, que lo fue a ver, que fue muchísima, que lo fue a ver allá a San Francisco, llegaron de muchas ciudades de Estados Unidos, pues no lo pudo ver de cerca, ojalá que se acerque a esta gente que lo ama y lo quiere muchísimo. Pero bueno, no, no, este, ¿qué otra cosa? Pues lo de Ebrard, del arrinconamiento, de Ebrard, ya el callejón sin salida en el que se encuentra Marcelo Ebrard, que es interesantísimo, que ya postularse para 2030, digo, toda pérdense, pérdense tantito, o sea, primero estamos en una, en una encrucijada a la izquierda con, no nada más con, bueno, obviamente Claudia es seguro que vaya a ganar la presidencia, pero, pero bueno, la cuestión de, de, de Clara Brugada, como que posicionarla, la candidatura de Clara Brugada, con esto de la caballerosidad aparente de, de Harfuch, no, 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 o sea, tiene que ver que Clara Brugada, la imagen y sobre todo la candidatura, se fortalezca, a partir de una verdadera unidad, y no de dichos de que, ¿qué caballeroso se vio Harfuch, no? Yo creo que Clara por sí misma habla, y lo va a hacer muy bien, pero, en un momento dado, temo que esa credibilidad se vea afectada por el Vox Populi, que dice, si no, 16%, de, no, no sé cuánto tuvo, si, no, 16% contra 40, o no sé, 16% menos de votación que Harfuch, y eso es preocupante, en un momento dado, cuando se toman esos indicadores como ciertos, lo cual yo dudo, yo dudo mucho de las encuestas, pero bueno, esa es mi percepción personal, luego, híjole, es que pasan tantas cosas, obviamente lo de la Suprema Corte, obviamente lo de la magistrada, que ya le dimos mucho a que vida aquí, y obviamente, pues, todo lo que sigue pasando en México es apasionante, es increíble, ¿no? Las pifias de la pobre Xochitl, y al vez que cada vez, pues, dan más pena, esas son mis posibilidades, nada más para razonar un poquito, de cómo la oposición, pues, se sigue, sigue en este sexenio, siendo no una oposición digna, porque esa dignidad la perdió desde que al principio del sexenio, no pudo o no supo ser oposición, tratando de ser verdaderamente una oposición respetuosa y respetable, poniendo en entredicho lo que se está haciendo en el gobierno, sí, pero teniendo propuestas que pudieran complementar, contrarrestar, pero propuestas en serio, no mentiras, no lanzar mentiras, entonces hubiera sido una oposición que hubiera tenido un poquito más de, ya no dijéramos votos, pero un poquito más de respeto, ¿no? Y lo vemos en todo el mundo, así, bueno, en Guatemala estamos viendo, híjole, qué bueno que estás cubriendo eso, Julio, porque nadie lo cubre, en verdad. La cuestión de la elección de candidatos como el de Chiapas, de Morena, ¿no? La cuestión de la candidata de Morelos, que lo han cuestionado mucho también, hay que ver, o sea, hay que ver realmente cómo Morena, con una unidad, que tiene que ser una unidad congruente de izquierda, no para mí, porque si soy de izquierda, sí se consoliden, ¿no? La cuestión de Milley también, o sea, este debate entre los dos, entre Milley y este otro hombre, híjole, qué bajo cayó Milley, y bueno, es importante convencer a la juventud argentina de que, híjole, Milley no tiene por qué ganar, porque no tiene el perfil, lo importante es votar por gente que sí tenga el perfil en ese sentido, llámense como se llamen, o sean de la corriente que sean, pero que pides de un gobernante que tenga el perfil, la experiencia, y el proyecto sólido que a ti te convenza, ¿no? Yo me pregunto, la oposición en este país va a tener algún día eso, mientras esté la izquierda gobernando. Bien. Yo puedo un último comentario rápido de género que me parece súper interesante. claro, sí. Para las próximas elecciones, de las figuras más visibles que vamos a tener, es bueno, sin duda, Claudia Sherman, y felicidades Claudia Sherman por su boda, pero es una mujer divorciada que se casa en segundas nupcias, en una boda muy, simple, digamos, con su gente más allegada, y eso rompe totalmente con lo que se espera de una mujer, etcétera, etcétera. La propia Xochir Galvez, que según recuerdo, no está casada, y eso no es importante, eso rompe con lo que se espera de una mujer. Y Clara Brugada, que creo que tampoco está casada, ¿no? sino que vivo con un señor desde hace un montón, lo que sé, y que eso tampoco es importante y no es relevante, y eso rompe totalmente lo que se espera de una mujer. Y eso en términos de cambio cultural para México, es muy bueno. Bueno, pues llegamos al final de este programa, les agradezco mucho, hay muchos comentarios, vamos a leerlos todos, y gracias por esta ocasión, así es que, Fernando Rivera Calderón, gracias. Gracias amigos, nos vemos la próxima semana. Adiós amiguitos. Ana Francisco, gracias. Adiós, adiós amiguitos. Horacio, gracias Horacio. Gracias, y gracias, y el posicionamiento del ZLN sí me importa, para Feria del Señor, nada más que no me dio chance de hablar de todo, dos horas de programa, Julio, dos horas, por favor, hora y media, hora y media. Te pones tus moños, Horacio, te pones tus moños. Sí, 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 nos vemos, gracias. Adiós amigos. Adiós.